bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría empresarial asesoría educativa ya me estoy confundiendo últimamente en estos vídeos que hemos desarrollado en esta semana pero para parte es parte de la de hacer en vivo este tipo de y no estar amarrados a protocolos de como de un guión en el cual debo seguir sino que aquí lo hacemos como debe de ser bueno vamos a hablar del tema de ahora este nos vamos a enfocar o vamos a continuar mejor dicho en el tema de la física se acuerdan que en el vídeo anterior iniciamos con lo que era la lo que es dinámica no estática de partículas pues al día de ahora vamos a seguir con el desarrollo de otro caso a partir del hecho de quizás no explique en el vídeo anterior un poco la parte conceptual la estática no es más que el equilibrio de todas las fuerzas incluso el equilibrio de las energías generadas entonces yo puedo verlo desde el punto de vista de fuerzas como también de sus momentos que se generan en este caso traigo un ejemplo donde vamos a ver unos pesos que están haciendo un equilibrio y a partir de ellos puedes poder determinar y analizar cualquier variable que queramos conocer dentro del sistema en relación a los fenómenos físicos que se dan así que vámonos al vídeo vamos a desarrollar en este momento ahora sí vamos a hacer uso de la pizarra así que acompáñenme bueno vamos a considerar si sería un sistema donde hay dos pesos uno de masa m grande y uno de masa m pequeña y hay dos poleas el peralte de esta inclinación es de 37 grados y vamos a lo que nos piden leamos dice considerando que en el sistema todas las superficies son lisas o sea no hay fricción vamos a sumir de que no hay pérdida de energía hay fricción y que el bloque m en mayúscula no sé por qué aquí él se ven iguales pero en realidad el bloque m mayúscula recibe una reacción de 160 newton de la superficie o sea que la normal de este peso respecto a esta inclinación es de 160 newton determinar la masa m sea lo que hay que conocer cuánto vale m si la polea pesa o sea esta polea pesa 20 newton y el sistema está en equilibrio o sea esta porque está alguien podría decir porque estamos tomando esta este esta polea y ésta no está no está incurriendo en peso porque acuérdense que aquí tiene un adaptador vea que eso hace que el peso pues no afecta el sistema pero en este caso sí porque está esta polea está tensionada con la misma cuerda o que lleva a la masa m m a esta masa grande que es la m mayúscula y esta polea tiene una misma cuerda que está si se fijan empotrada a una un bloque pero además cuelga este bloque con masa m minúscula entonces vamos a realizarlo como se desarrolla en este caso estamos hablando de estática nos estamos hablando de equilibrio de fuerzas o de momentos para este caso vamos a asumir solamente lo que sucede en cada uno vamos a priorizar lo siguiente vamos a llamarle a éste a éste en esta parte lo vamos a llamar a a éste le vamos a llamar b y esto le vamos a llamar c entonces comencemos a desmenuzar este es esta parte como con diagrama de cuerpo libre diagrama de cuerpo libre le vamos a poner dsl que es diagrama de cuerpo libre vamos a ver de la parte a nos va a quedar de la siguiente forma si se fijan moda de la estructura algo así el ángulo aquí está la masa entonces el peso como el peso siempre va hacia el centro de la tierra va de esta forma ese peso es la masa mayúscula en m mayúscula perdón por la gravedad y esta o hizo bueno esta superficie le va a causar a este cuerpo de masa m normal que ya me dan el dato en la normal dice que 160 newton es una fuerza reacción que hace esto y ésta sufre una lo podemos llamar de la siguiente forma si se fijan aquí hay un ángulo y este ángulo es de es este mismo es de 37 grados ya lo tenemos ya tenemos todos los datos aquí podemos hacer entonces equilibrio de fuerza para encontrar las diferentes variables en A nos falta esto la tensión porque aquí si se fijan está la cuerda la cuerda que tensiona a esta masa m lo vamos a colocar acá voy a llamar T tensión y sabemos que T es la masa mayúscula la masa m ¿verdad? aquí tenemos todo entonces vamos a comenzar vamos a poner el plano de esta forma para que sigamos la misma estructura de la inclinación este es x y este es y entonces ¿cómo nos quedaría acá? vamos a ver sumatoria vamos a ver sumatoria de fuerzas en x debería ser cero porque hay un equilibrio las fuerzas que se dan si se fijan la tensión es una va hacia al lado negativo si sigo la regla que he colocado acá y hay una componente del peso también ustedes ven puede ser este para acá entonces va hacia acá va al lado positivo va a ser igual a la masa mayúscula por la gravedad ahora esto es esto es si aquí está el ángulo esto es seno por el seno ¿de cuánto? de 37 y eso debería ser igual a cero son las únicas dos fuerzas en y sucede lo mismo pero en y la diferencia es que ya tenemos un valor conocido mientras que en x no teníamos ningún valor conocido o sea no conocemos ni a t ni conocemos la masa la masa m mayúscula no sabemos que ya sabemos que la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y eso es 36 pero en y nos va a quedar miren si se veía para arriba o para esta va hacia allá va positivo y hacia acá en negativo entonces aquí va a quedar n positivo menos ahora necesitamos este esta parte si ustedes se fijan es la otra componente del vector que termina para acá viene para acá si aquí era seno en x en y es coseno entonces va a quedar esto igual a esto va a quedar la masa m mayúscula la masa m mayúscula la masa m mayúscula por la gravedad pero ahora por el coseno de 37 igual a cero aquí podemos jugar ve aquí si nos va a quedar entonces que n es igual a m por g por el coseno de 37 porque si estaba negativo pasa positivo entonces ahora la idea es despejar porque el valor que tenemos es m al conocer m ya podemos encontrar 3 miren como va la cadenita entonces esta parte que voy a subrayar uy perdón borré g coseno coseno va esta parte voy a pasarlo a dividir y entonces me va a quedar que la masa m mayúscula va a ser igual a la normal dividido entre la gravedad por el coseno de 37 y eso ya lo tenemos sustituyamos sería igual a la normal es 160 160 dividido entre 9.8 porque eso vale la gravedad por el coseno de 37 cuantos nos da eso veamos y aquí con esto ya tenemos la masa m mayúscula veamos hagámoslo bien usted lo puede hacer en su casa vea siempre acompañándome sería 160 entre paréntesis 9 9.8 por el coseno de 37 y esto nos da 20.44 entonces esa es la masa m kilogramos porque estamos hablando de masa ya tenemos el primer valor ahora esto lo vamos a utilizar acá porque de esa forma vamos lo voy a hacer acá si despejamos esto t sería igual a la masa m mayúscula por la gravedad por el seno de 37 aquí ya vamos a tener ya otro dato más que nos va a servir para poder trasladar esto porque lo que necesitamos es conocer m aquí va a quedar igual m sería 20.4 44 por la gravedad que es 9.8 multiplicado por el seno de 37 este nos va a quedar igual hagamos la operación 20.44 20.44 20.44 por por 9.8 por el seno de 37 y eso da que la tensión miren es de 120.55 Newton aquí si hay una fuerza 120.55 Newton esa es la tensión ya con este dato ya nos podemos ir a analizar ahora vamos al diálogo del cuerpo libre pero ahora lo vamos a hacer por acá lo vamos a hacer vamos a tratar de minimizar este espacio ahora en B en B es la polea miren si ustedes se fijan vamos a a a bueno aquí no sería necesario B pero C sí lo voy a bajar C sí porque C nos va a dar el valor el valor de de diagrama de cuerpo libre de donde está esta masa que es la que nos interesa en este momento entonces nos va a quedar de la siguiente forma bueno aquí va a ir la polea aquí va a venir una tensión que le voy a llamar T1 por ponerle un nombre igual acá va a ver es la misma tensión pero ojo esta va a estar equilibrada con el valor T que tenemos acá es el que calculamos entonces aquí sólo hay si se fijan fuerzas en Y entonces planteémoslo va a quedar la sumatoria de fuerzas en Y porque no hay más sumatoria de fuerzas en Y igual a cero entonces nos va a quedar miren veamos asumamos que el Y positivo va hacia arriba entonces va a quedar T menos es como que sumar me va a quedar 2 T1 es igual a cero ah entonces aquí está fácil porque T dice que nos va a ser igual a 2 T1 al trasladar al lado derecho ya al dividir entonces nos va a quedar que T1 va a ser igual a T entre 2 o sea en otras palabras hay que dividir 120.55 entre 2 o sea entre 2 o sea entre 2 a ver esto no va a dar 120.55 entre 2 120.55 entre 2 da un valor de 60.28 aproximadamente 60 punto 28 Newton ah ya con eso entonces miren que vamos a hacer vamos a dejar el último peso que es este eh que es así en la última masa perdón yo los diagramas de cuerpo libre los estoy colocando en azul se me había escapado se me había escapado pero acá nos quedaría miren el vamos a poner el peso este peso que es la masa M minúscula está afectada miren por la tensión T1 que si le colocamos y abajo va a ir su contrapeso que sería la masa por la gravedad entonces si aquí hacemos también voy a pasar esto para diferenciar así que hacemos un equilibrio sería igual que el T1 en Y T1 es igual a la masa pequeña por la gravedad entonces T1 entre la gravedad es igual a la masa la masa va a ser igual a T1 T1 vale 60.28 y eso divide entre la gravedad que es 9.8 voy a ponerlo para acá que ya no me cabe entonces la masa o sea que es lo que estaban pidiendo o sea hemos si se vean hemos en este para no estar ocupando más pizarra he utilizado esto entonces vamos a dividir 60.28 60.28 60.28 aproximadamente lo dividimos entre 9.8 y ahora si tenemos el valor es 6 la masa es de 6.15 lo voy a hacer acá más para acá que no cabe la masa es igual a 6.15 kilogramos así de fácil y de sencilla esto lo voy a encerrar en azul para que se distingue sobre las demás esta es la respuesta así que hemos optimizado en este sector vea el desarrollo de este ejercicio espero me hayan entendido aquí ya con esto pues contemplamos el tema ya estática vamos a continuar con otro tema de física el próximo viernes así que atentos y vamos a continuar muchas gracias para los que nos están acompañando con esto hemos dado por finalización que es el desarrollo de lo que es la estática es un área de la física que me gusta mucho porque podemos comprobar muchos hechos incluso en el área de ingeniería se ocupa mucho este tipo de tema así que es interesante conocerlo espero que me hayan entendido hemos tratado de explicarlo de una manera sencilla lo más fácil que se pueda así que espero que nos apoyen como decimos siempre no olviden suscribirse compártanlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH y denle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo así que agradeciéndoles como siempre lo hacemos apóyennos en la caja de comentarios por favor escríbanos si ustedes quieren sugerirnos algo para mejorar o un tema que ustedes quieran que nosotros abordemos con gusto estamos para complacerlos así que de mi parte agradecerles nuevamente y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video